hola gente cómo están con caro me está mostrando un nuevo chocolate el mar o feisur de chocolate de saigon es tenyangso coladen single origin directamente lo único que entiendo es que 70% y es un solo origen así que no es mezcla de cacao de muchas partes del mundo y es chocolate negro vas a mostrar en la parte de atrás de quien gane 70% calculo que eso significa que chocolate negro debe significar en qué idioma creo que es de vietnam saigon donde queda saigon no tengo la más fin de vida así que pero ahí puedes ver dice que es un chocolate con notas de especias frutas y miel hecho con los mejor con el cacao más sabroso de de chogao y de el mecon delta así que para los que saben dónde queda ahí de ayer nosotros hacemos nuestros chocolates en saigon usando usando solo productos vietnamitas de la gran calidad y esto lo que quería mostrar la más alta calidad la más alta calidad dice esto ingredientes chocolate y cocoa butter butter sería manteca y cacao y cocoa 70% y 30% de azúcar nada más esos son los únicos ingredientes así que bien bien básico el ingrediente lo menos mejor este si quieres ver el bache es el 4.221 y se vence el 24 de marzo del 2020 si queréis a la página y la dice es marouchocolateabajo.com no sé cómo se pronuncia producto de vendama así que vamos a pasar a abrirlo me gusta el empaque es muy bonito si todo dorado así 2.99 sale esta barrita es bien finita es el único que tiene más finita que un chocolate vamos a abrirla no si bien pegajoso el envoltorio no sé nada pero mira que lindo como está envuelto como un sobrecito so cute dorado y la m de mara y la m de mara oh media tarde sin querer lo quebró el chocolate pero ahí lo puedes ver como era vamos a pasar a probarlo me encanta que es infinito si bien finito eh y bien fuerte me gusta muy bueno le siente un sabor un poquito ácido un poquito ácido pero un sabor raro no sé de que será si serán de las especias de la fruta o de la miel es el sabor que se le siente de la miel por lo menos solo haciendo la miel pero no dice que lleva miel ingredientes cocoa y cocoa butter pero tiene notas oh notas ok lo siento lo había leído es que los ingredientes nomas dicen mantequilla de cacao y no mantequilla de cacao perdón azúcar de caña 30% azúcar de caña y 70% entre cocoa y manteca y cacao mantequilla no dice manteca mantequilla para nosotros es manteca pero son diferentes cosas no lo mismo pero este no es recomendable por el precio 2.99 bien barato no nada asi que chocolate vietnamita 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 si le tendria que dar un puntaje le de como un 8 esta rico muy buen chocolate pero he probado mejor pero te digo por el precio y el envoltorio que era un sobrecito es lo mejor muy lindo el empaque bueno gente nos vemos hasta la proxima chao